Y seguimos con información por el conurbano bonaerense, ahora en clave cultural, porque se viene la cuarta edición de la tarde de los espacios culturales locales y autogestivos a realizarse en La Matanza, Tecla 2024, se llama la convocatoria, el encuentro, se trata de un colectivo de colectivos donde participan muchos artistas y gestores culturales para llevar adelante jornadas que tienen que ver justamente con la reunión, con la valorización del espacio público como lugar que es de todos y de todas, para la cultura que es de todos y de todas también, muy interesante, desde el año 2019 se viene realizando, tenemos en contacto a Tamara Peña que es docente, coordinadora de Tecla, integrante del espacio de la gestión cultural de la tarde de espacios culturales locales y autogestivos para charlar esta cuarta edición, Tamara te saluda a Pablo en La Patria de las Moscas, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, antes de contarnos lo que va a pasar en esta edición que tiene fecha el sábado 14 de septiembre, te pido ayudarme a historizar un poquito más del encuentro de Tecla y de todo este desarrollo que vienen llevando adelante, contra viento y marea, ¿no? La cultura siempre. Exacto, sí. Bueno, nosotros desde el 2019, el Frente de Artistas del Oeste, que es donde yo participo también, presentamos esta propuesta para hacer la tarde de los espacios culturales locales y autogestivos con una convocatoria, donde hicimos por un lado convocatoria de espacios y convocatoria de artistas también, porque nos parece importante la visibilización, no sé, en un territorio tan grande como en La Matanza sabemos, digo, que hay un circuito de espacios culturales donde se mueve, se gestan propuestas y que son de muy difícil visibilización. Entonces, a partir de una convocatoria que hicimos, bueno, llevamos adelante este primer Tecla que fue en el 2019, donde, bueno, pudimos hacer, participaron más de 26 espacios en esa convocatoria, hicimos también la convocatoria de artistas para también acercar los artistas a los espacios del territorio, porque todavía pensamos que cuesta mucho esa parte también, como de conocer, ¿no?, por un lado, reconocer el espacio cultural en el barrio y participar de él, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, imaginamos que cuando surgió la primera convocatoria fue como patear un hormiguero, ¿no?, porque si hablamos de artistas en el oeste, en el conurbano, en todos los géneros, hay mucho. Te queremos preguntar, Tamara, sobre, bueno, el tiempo histórico de Tecla, porque arranca en el 2019, después viene la pandemia. Exacto. Y después de la pandemia todavía la cultura está golpeada y está pasando un montón de cosas también que golpean a la cultura en lo político y en lo económico. ¿Cómo atraviesan todo este momento? Bueno, fue muy loco, porque tal cual, después que tuvimos el primer Tecla y estábamos re manijas, en el 2020, marzo, tuvimos la primera reunión para empezar a organizar el Tecla del 2020, ¡pum!, pandemia. Loquísimo, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta energía? Y se reconfiguró toda esa energía porque la verdad es que la red, esa red que se armó a partir de un evento muy puntual, sucedió que se armó una red real, donde de repente, digo, se empezaron a proponer movidas de, no sé, variedades virtuales por espacios que tenían que pagar el alquiler y no llegaban, se empezó a armar también, bueno, las ollas populares en los lugares, en los espacios culturales, a repartir mercadería también, y esa red que se había armado en función de ese evento se transformó también en una red que empezamos a decir, bueno, che, mirá, yo me donaré un paquete de fideos, me sobran, otro los va a buscar, y se sostuvo, o sea, muchas de las cosas que se sostuvieron también en el territorio tuvo que ver con esa red que se armó. Así que la verdad que cuando pudimos volver como a juntarnos en el 2022, también con mucha potencia, surgió la idea de que, bueno, a ver, esto que se había armado de cada uno en su espacio, estaría bueno poder juntarnos todos en un mismo lugar. Entonces, en el 2022 tuvimos el Tecla y el Festi Tecla. Manija total, o sea, fue un fin de semana entero con el Tecla el sábado y el domingo el Festi Tecla en la Marechal, que fue increíble porque, bueno, funcionó ahí el festigráfico, tuvimos talleres, espacios de niñeces, conversatorio, radio abierta, escenario, o sea, la verdad que fue hermoso, maravilloso, y bueno, y siempre con esta impronta, ¿no?, de poder autogestivamente, y colectivamente armar la propuesta. Porque ya no es que un grupo se junta y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, sino que nos juntamos en reuniones y vamos activando y vamos participando con todo lo que implica, ¿no?, hacer un evento de estas características. Totalmente. Tamara Peña, gestora cultural, docente y coordinadora del Tecla. Tecla son las siglas de Tarde de Espacios Culturales Locales y Autogestivos en La Matanza. Te pregunto por lo que va a pasar el 14 y te pregunto también por el rasgo solidario, lo mencionaste, ¿no? Bueno, cualquier encuentro que tenga que ver con el arte y la cultura tiene que tener también siempre una mirada de lo que pasa alrededor, ¿no?, si no se convierte en una cápsula que no tiene ninguna importancia social más allá de la belleza que pueda tener la obra en cuestión, ¿no? Sí, tal cual. Sí, igual digo, todos los espacios en general tienen una incidencia territorial, ¿no? No es que están, o sea, como ajenos, ¿no? Como, bueno, yo hago un taller de cerámica en mi espacio y listo, y me desentiendo como de lo que pasa en el barrio. Los espacios comunitarios, más que nada, digo, tienen esa impronta de comprometerse con las cuestiones que pasan en el territorio. Así que, el 14 en específico, bueno, ayer se terminó como la convocatoria, somos 16 espacios que se anotaron para esta edición, pasamos por todos los, o sea, pasamos por los tres cordones de la matanza, desde el rey del pino hasta la tablada, hay propuestas, todas bastantes diferentes y que tienen también que ver con la identidad, ¿no?, de cada espacio cultural y de las actividades que realizan, digo, va a haber desde varietés a talleres para niñeces de cerámica, cine de bate, obras de teatro, muestras de lo que realizan en cada espacio, y muy posiblemente es algo que salió ahora, que es como casi una primicia, va a haber como una carrera de postas por los circuitos, o sea, visitando como los espacios culturales va a haber gente que va a estar corriendo, llevando como la antorcha de la cultura por los espacios. Me gusta, me gusta, las olimpiadas de la cultura de la matanza. Algo así. Qué desafío, ¿no?, porque es el territorio la matanza, para cubrir desde el rey del pino hasta la tablada, si ponemos ese recorrido, ese tramo por las localidades, gigante y a la vez diverso, ¿no?, también ahí hay otra complejidad. Sí, 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 tal cual. Bien. Y bueno, y también digo decir que tenemos, también para adelanto, el 5 de octubre el Festi Tecla, que lo vamos a repetir en la Marechal, también, en esta edición. Bien, en la Marechal de Ramos, ¿no? No, de Casanova. De Casanova, en la Marechal de Casanova, muy bien. Bueno, tomamos eso en la agenda también. Para ver el mapa, para ver las propuestas que se van consolidando en cada uno de los lugares para este Tecla 2024, el 14 de septiembre, ¿dónde, Tamara?, ¿dónde se puede recurrir? Y van a nuestro Instagram, que es arrobatecla.cultura. Ahí va a empezar a salir toda la info de las propuestas. O sea, ya empezaron a salir los espacios que van a estar participando y ya próximamente calculo que este fin te sale la agenda completa con todas las propuestas que va a tener este Tecla. Ahí está, arrobatecla.cultura en Instagram, y lo vamos a ir contando acá en el programa también, con todas las propuestas y seguramente hablando con varios de los lugares y de los artistas que forman parte de esta alianza. Decía colectivo de colectivos, ¿no? Cada espacio, cada lugar, cada territorio con su diversidad, uniéndose desde el 2019 para el Tecla, para esta tarde de espacios culturales, locales y autogestivos de La Matanza. Tamara, bueno, quedamos en contacto para seguir difundiendo lo del 14 y después el Festi Tecla de Octubre, siempre también, obviamente. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo gigante. Allí pasó la docente y gestora cultural que es parte de la organización de este festival. Muy importante realmente. Recordamos, arrancó en el 2019 y en el 2020, lo contó Tamara, nos asomamos a la comisión organizadora y al toque la pandemia dijo se acabó todo contacto social y hubo que ingeniárselas y ahí la virtualidad permitió seguir. Bueno, ahora de vuelta en la calle, en este 14 de septiembre se realiza la Tarde de Espacios Culturales, Locales y Autogestivos de La Matanza, que reúne artistas y centros culturales y lugares del arte y la cultura, autogestivos e independientes de todo el territorio. ¡Gracias!